¡Suscríbete al canal! ¿Qué es Down to Life? Una maravilla de juego. ¿Vale? Es un juego que me pasé hace mucho y vamos a ello. Es muy bonito y me quiero pasar los dos porque luego tiene un plot twist que tela, ¿eh? Un videojuego muy duro. Ya lo veremos. Hay muchas historias, pero esta es especial. Es la nuestra. Ay, ¿cuál es el...? Ay, no me acuerdo los botones. Hay leche. Uh, esto va a ser un problema. ¿Cómo era? Para. ¿Cuál es? Ah. La estáis cagando, ¿verdad? Vale. ¡Eh! Vale. El libro. El libro de la vida. El diseño del creador estaba antes de que existieran los raposa. El creador lo dibujó todo en el libro y le dio vida. O sea, Dios. Primero el creador dibujó el círculo y el mundo. ¡Oh, Dios! Yo soy el creador. Yo hago el mundo. Madre mía, nos vamos a rir bastante, ¿eh? Eh... Vamos a hacer algo así. ¡Qué leches! ¿Qué? ¿Qué vamos a jugar? Vamos a jugar de verdad. Vamos a dejar volar de mi imaginación. Mira, nuestro mundo va a tener forma de triángulo de Escher. Ahí sí lo lo voy a hacer. Va a ser muy complejo esto, ¿eh? Aviso. Aviso ya que esto va a ser muy complejo hacer, ¿eh? Esto viene por aquí. Luego esto viene aquí. Luego esto viene aquí. A ver, así. Esto así. Esto así. Eh... No. Esto viene por encima de este. Entonces tiene que ser... Así. Sí, estoy bastante seguro que el... De que el triángulo de Escher es algo parecido a esto, pero... Digamos que no ha salido muy bien, ¿vale? Vamos a dibujar tierra... Mar... No ha salido... En mi imaginación era mejor esto, ¿eh? Pero bueno. Un par de volcanes. Desierto. Arido. Y ya está. Tenemos mundo. Madre mía. Planetaza. Desastre. El mundo. Luego poblar el mundo de preciosos bosques. Mmm... Vamos a dibujar un arbolito contento. Está muy contento este árbol. Muy de ser un bosque. Le gusta. Le gusta ser un bosque. Tenemos matojos, que se dice con vallas. Es un buen bosque. Es un buen bosque. Un bosque muy... Abosquecido. A por el ojos. Ojos de bobalicón. Y una simpática lengua. Madre mía. Juegazo este, ¿eh? No, pero va en serio. Me gustó un montón de niños. Hasta los raposas fuimos dibujados y cobramos vida. Aquí puedes dibujar lo que te dé la gana, pero un raposa es... Lo que es un raposa. Es el trasto este. Mira, como parecieron de la nada, vamos a ponerles... De las cavernas. Vale, ahí con su... Con sus cositas de cavernico la raposa. Pintamos aquí un poquito. Y esto así. Maravilloso. Madre mía, el raposa. El raposa. Perfecto. Perfecto. Es maravilloso este juego. Me encanta. Mira, el raposa, tío. Pero todo ha cambiado. Ha llegado a la oscuridad y el creador nos ha abandonado. El libro ya no es necesario. Y nosotros tampoco. Creador. Necesitamos tu ayuda. Me voy a poner voz. De niña. La llama eterna ha desaparecido. Y la oscuridad se va extendiendo. Tú eres nuestra única esperanza. Ayúdanos, por favor. Tengo la garganta hecha polvo hoy, pero... Ah, qué guay. Se ve súper chulo, tío. Lo he recordado peor. ¿Por qué no respondes? ¿Cómo puedes quedarte ahí callado? Casi todos han dejado el pueblo. Tú eres el creador de todo. Este es tu mundo. Haz que vuelva a ser como era, por favor. O negáis y más. Puedes decir, no ayudaréis a acabar el juego. No, ayudaré. He oído vuestro llanto y os daré un héroe. Que ayude a restaurar el pueblo. Pero antes reúne a los aldeanos. Y tráelos a la sala de creación. ¿Eres tú de verdad? Después de tanto tiempo, sabía que nos ayudarías. Buscaré a Yogi y a mi padre. Madre mía, que está súper bien hecho, tío. Lo recordaba mucho más pixelado. Ay, qué chulada me va a pasar genial con este juego. Uf, los feelings. Me ha venido un... ¡Jowie, Jowie! Ven, deprisa. No responde, creador. ¿Podrías tocar su casa y despertarlo? Toca tres veces en la casa de Jowie para despertarlo. ¡Jowie! ¿Eh? ¿Qué pasa? Jowie, soy tu dios. Hola, Mari. Solo estaba echando una siesta. El creador acaba de hablarme. ¿Cómo? Es imposible. El creador no habla con nadie desde hace años. Tengo que reunir a todo el mundo ante la sala de creación. ¿Dónde está mi padre? En el portal estaba intentando convencer a Isaac y a su mujer de que se quedaran. Tenemos que detenerlos antes de que se vayan. Perder la llama eterna ha sido la gota que colma el vaso. Ahora mi tienda está sumida en la oscuridad. Y ahora nuestra hija se ha marchado. Tenemos que encontrarla. Lo comprendo, pero debemos salir juntos. Esto no puede esperar. Nos vamos. Deteneos. Papá, tenemos que hablar contigo. Ah, Mari y Jowie. Me alegro que estéis aquí. La hija de Isaac ha desaparecido. Se acaban de marchar en su busca. Papá, el creador acaba de hablarme. El creador me ha pedido que reúna a todo el mundo y los lleve ante la sala de creación. Joven Rappo, llevas meses hablando del creador. Déjalo ya. Pero papá, es verdad. Mari, basta. Tenemos cosas más importantes en que pensar. No lo dirás en serio, papá. ¿Qué pasa con el creador? Estoy de acuerdo con Mari. Al menos deberíamos darle una oportunidad al creador. Mari, basta de tonterías. El creador nos abandonó hace mucho tiempo. Ahora lo importante son los aldeanos. Es increíble. Nadie me hace caso. Tú me crees, Jowie. ¿Verdad? Tal vez deberíamos hacer caso a tu padre. Es la hija de Isaac. Vale, muy bien. Iré por mi cuenta. No me extraña que el creador nos abandonara. Madre mía, qué feo. Mari, espera. Ay, Rappo. ¿En qué me estoy metiendo? La puerta sigue sellada. Este juego de niño creo que lloré, ¿no? Sí, con el segundo seguro. El creador me dijo que nos reuniera aquí a todos los aldeanos. Pero todos se han marchado. Y me lo pasé mínimo ocho veces este también. Un montón de veces. Yo sigo aquí. No deberíamos pedir ayuda al... ¿No deberías pedir ayuda al creador? Buena idea. Creador, ¿podrías abrir la puerta? Al principio es muy... Nada. Luego ya juegas. Vamos dentro de prisa. Este hombre acaba de ver que Dios existe. O sea... Muy soqueado está. Mari, mira todos estos libros. Creador, ¿por qué nos has traído aquí? ¿Qué necesitas que hagamos? A ver, obviamente. Vuestra petición requiere un héroe. ¿Un héroe? ¿Para qué queremos un héroe? Solo tienes que traer de vuelta a los aldeanos. Y deshacerte de la oscuridad. Mari, tu padre tiene problemas. Dice lo mismo. ¿Quién raposa era ese? ¿Era el creador? ¿Cómo? ¿Papá tiene problemas? Con el tiempo iré contando más. Caminad hacia el maniquí de madera. Yo lleno el maniquí con mi presencia, madre mía. Añadiré color a su estructura y movimiento a sus articulaciones. Juntos podremos restaurar el pueblo. Para ser lo más lore apropiante habría que hacer a Jesús. En plan... A Jesús. Bueno. Sí, tenemos patrones. Nada, nada. Vas a ver. Ni un solo patrón, chavales. No, ¿cómo elimino esto? No quiero patrones. Fuera. Ahí está. Vale, vamos allá. Obviamente vamos a hacer a nuestro amigo Leviator. ¿Vale? Así que me lo voy a currar bien. Vale, más o menos. Más o menos está guay, ¿no? No sé. Yo diría. Pa, pa, para, para, pa, 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 para, pa, 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 pa. Entonces tengo un ojo rojo. ¡Uy, vamos! ¡No, no, 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 no! Atrás Un ojo rojo Y el otro es... ¿Es morado con la raya verde? Es morado con la raya verde, ¿verdad? No me sé mi propia skin Creo que un poco más de amarillo por aquí Sí, así va, perfecto Una más Así va, maravilloso Súper deforme la cara Es bastante deforme No voy a mentir, es bastante deforme Pero a mí me gusta Vale La L grande Un poco de amarillo La hombrera ¿La calavera en cuál está? La calavera está en este Y aquí está la marrón No, no lo vamos a ver cuerpo. Le voy a poner... Es que realmente, no sé qué... Bueno, ¿podría? Sí. Míralo. Mira, 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 mira. ¡Estoy aquí! Me tengo en figurita. Tenemos una bandana marrón, lo primero. Que hace así. Así, perfecto. Lo podemos copiar. Esto de naranja. Es que es como naranja y amarillo a partes iguales. Aquí es más oscuro. No. Como un cinturón lleva. O algo así, no sé. Luego amarillo vamos a hacer como... Algo así. Para darle algo de colorcete. Y... A ver el brazo. Uy, creo que me he equivocado. Sí, me he equivocado de lado. La calavera y el otro. Da igual. Va completamente igual, chico. Vale. Una cosa que hay que hacer es un perfil porque si no se ve muy raro en el... O sea, perfilar como mínimo perfilar las partes. Si no, ves, se ve como un poco raro. Así perfilamos. Vale. Va a tener muñones, obviamente, como el de Minecraft. Se podría hacer ya todo esto. Vale. Esto así. Esto así. Maravilloso. Perfecto. Aquí esto. Así. Esto va así. Y esto de naranja. Sí, me gusta esta naranjita. Me gusta bastante. Vale. Esto así. ¿Habéis visto mi arte, chaval? Soy un artista. Buenísimo dibujando. Esto por aquí. Vale. La mano azul. Claro, tiene como una cosa muy rara azul aquí. Azul más oscuro, en realidad. Son como guantes. No sé lo que es. Vamos a hacer los deditos. Así. Van a hacer los deditos. Vale. Esto de negro. Y esto del... Naranja leviator. Luego lo mismo. Una línea aquí. No, me equivoqué. Vale. Ahora este. Los deditos. Y nos queda esto. Madre mía. Madre mía, maravillosidad. Es Leviator. Es Leviator. Sí. Es Leviator. Es él. Es él. Es precisísimamente él. Míralo. Míralo. No le he hecho contorno al cuerpo, ¿verdad? Me deja una parte. Bien. Voy a estar sufriendo eso el resto de la partida. ¡Guau! ¡El maldito ha cobrado vida! Creador, ¿tiene algún nombre? Claro que lo tiene. Es muy meta, porque yo soy el creador y soy Leviator y he enviado a mi avatar, ¿no? A Leviator. Entonces, es el creador. Que es... Él mismo ha venido. Hola, Leviator. Encantado de conocerte. Tenemos que buscar a mi padre. El creador dijo que tenía problemas. Bueno, Leviator. A ver de qué eres capaz. ¿Soy yo? Soy claramente yo. Deberíamos seguirle. ¿Soy claramente yo? Míralo. Míralo. Pues no, gordón. Madre mía, no lo recorda tan gordete. ¡Guapo! ¡Rapo! ¿Dónde está mi mamá? Está la hija, ¿no? Sí. Parece la hija de Isaac, Cindy. Leviator, ¿podrías encontrar a Cindy? Debe estar por aquí cerca. Y te la muestran, por si eres imbécil. ¡Ay, Dios! Los lagazos. Busca acercar la sala de creación y encuentra a Cindy. Usa A para interactuar con los raposa. ¡Hola! Creo es porque estoy a lo de 1080, ¿no? ¡Madre! ¡Un moto adapo! Tranquila, pequeña Rapo. Leviator solo quiere ayudarnos. Leviator, gracias por encontrar a Cindy. Ahora tenemos que encontrar a sus padres. Nos veremos en la entrada del pueblo, ¿de acuerdo? Está hacia el sur. Habla con Mari la entrada del pueblo. Mande pulsado B para correr. ¡Madre mía, maravilloso! Bueno, esta es la llama eterna. Muy bien, vayamos a buscar los campos nevados. Vamos a los campos nevados. ¡Oh, Dios mío! ¿Qué tenemos por aquí? ¿Estúpidos rapos? ¿Y su linda criaturita? ¡Llegáis tarde! ¡Ya nos hemos encargado del alcalde! ¡No hagas daño a mi padre! ¿Quién rapos eres tú? ¿No te han contado historias de miedo sobre mí? ¡Qué pena! Si vosotros, rapos insignificantes, queréis saber mi nombre. Me llamo Wilfred. ¡Ya os podéis olvidar de reconstruir este pueblo! ¡He rasgado todas las páginas del libro de la vida! ¡Ahora estarán esparcidas por todo el mundo! En fin, me despido de vosotros. Tengo muchos asuntos que atender. Para asegurarme de que no intentáis un lastimoso rescate, cubriré de oscuridad este puente. ¡Malísimo! ¡Oh, vaya con Wilfred! ¿Qué hacemos ahora? Deberíamos ir a buscar de tu padre. Él sabrá qué hacer. La entrada del pueblo está bloqueada por la oscuridad. Podríamos usar el portal nevado para llegar hasta allí. Levillator, nos reuniremos en el portal nevado, ¿de acuerdo? ¡Sí, está el noroeste de aquí! ¡Sigue el camino hasta el final! ¡Vamos! Se ralentiza cuando corro. Al noroeste, o sea, aquí. ¡Madre mía! ¡Hola, Levillator! Este es el portal nevado del pueblo. Quizá no debamos atravesarla. Los campos nevados pueden ser peligrosos. Por favor, salva a mi padre. No debe andar muy lejos. Anda hacia el portal y empuja para abrirlo. Toca el portal nevado del pueblo. ¡Bueno! ¡Vamos allá! ¡Madre mía! ¡Vale! ¡Bien! ¡Pulsa A para saltar! No hay doble salto ni nada, ¿no? Está esto. ¡Hop! ¡Ahí, ahí! ¡Hop! ¡Ah, no llego! ¡Sí que llego! ¡Madre mía! ¡Complejidad jugabilística! Nintendo y sus plataformas. Cuando veas una puerta verde con una flecha, tócala. Puedes sacar monedas y acceder a lugares ocultos. ¡Ah, ya está! ¡Vale! Esperaba algo más. ¡Usa el lápiz para retirar el limo de sombra! En la esquina aparecerá el porcentaje de sombra retirada. ¡Uf! No me acordaba el incómodo que era esto. En plan, de sonido. El sonido es súper incómodo. Pero voy a estar a demasiadas cosas a la vez. ¡Oh, Dios! ¡Ay, un momento! ¡Ah! Me desnuda. ¡Ah, un caminante sombrío! Salta tres veces encima. Retira el limo que asombra hasta que deje de aparecer. No me acordaba que también había daño por salto. ¡Ay, me muero! La ralentización molesta un montón, ¿eh? Es que ya no puedo hacer nada. Al menos por hoy. Al siguiente ya lo arreglo. No me acordaba de cómo se hacía el salto bomba. No me acordaba de cómo se hacía el salto bomba. Pero, mientras no lo necesite. ¡Ah! Hace falta dibujar algo. Nos dirá que dibujemos en la plataforma, seguramente. ¡Ahí está! Estas cosas son para dibujar. Aquí puedes dibujar objetos que te ayuden durante el viaje. Para empezar, dibujo una pequeña nube. Para que os hagan la cantidad. Una nube. Hay que hacer una nube. Vale. Creo que vamos a hacer el... La carita esta. Súper feliz. Vale. Uy, no. Atrás. Está a punto de hacer control Z. Imagínate. No. No. Rojo. Vale. Vale. La buena nube. Es una buena nube. Es una muy buena nube. No hay más tonos de gris. No me convence mucho el... La ausencia de tonos de gris. Vamos a tener que hacer en negro la... El reborde. Está muy feliz esta nube Por ser nube Vamos allá Una buena nube Voy a ser corto el directo también, pero... Bueno, me tengo que ir, seguramente Vale Y si volvemos aquí Aquí ahora hay nubes No es más fea No es más fea poner intenta Bueno, vamos a pasar gran parte del juego desnudos Porque soy malísimo Y es como... El plataforma es muy raro Dejámoslo así Además tengo este estúpido Pseudo lag Te molesta un montón Me he dejado un... Un porcentaje de limo Creo que ahora mismo me da más rabia Pulsa I para romper la jarra Utiliza un ataque terrestre Este Luego con I dispararemos Creo Maravilloso Has encontrado al alcalde ¿Quién eres? ¿Un héroe de la creación? Así que el creador ha vuelto Qué tonto he sido al no escuchar a Mari Deberíamos volver al pueblo Este lugar es peligroso Y ya estamos en el pueblo Papá Has vuelto Estaba tan preocupada Todo gracias a Leviator Siento haberme ido en ese momento No puedo alcanzar a Isaac Ni a su mujer Espero que estén bien ¿No? Tonta Leviator Siento en los campos nevados Tienes que traerla de vuelta Leviator He encontrado algo En los campos nevados Que podría ayudarte Esta página de pistola de nieve Del libro de la vida El creador te la puede dibujar Dibuja pistola de nieve Maravilloso Vale Bueno, las armas también las creo yo Pistola de nieve Ojo, cuidado Qué pistola de nieve Es muy lore apropiated Una 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 desertigol Eh, no Ojalá puedo hacer líneas rectas Leche Que hace una desertigol Leche Bueno Me lo quedo Lo compro Es muy ancha Para hacer una Eh, no Eh Ojo que no es No es lo mismo Pintar de blanco Que borrar A ver Solo así Vale Ahora Ahora por aquí Vale Un mini pitorro A ver Desertigol o cualquier otra pistola Genérica ¿Sabes? A ver La almohadilla Vamos a pintarla De marrón La pistola entera De gris Voy a poner algún detallito ¿Esto qué hacía? Ah, te abrí otra paleta Ah, sí que tenía otra paleta de grises Entonces ¿No? Ah, no Es una paleta de oscuros Vale Ah, mira Sí que hay un gris oscuro Sí que hay más paletas Entonces Vale, vale, vale Vale Uy, no Vale Chachi Eh Y ahora Eh, no Esto así No está recto Da igual Esto así Y ya está Unas buenas bolas de nieve Vamos a pegar ¿Por qué no? Uy, no Uy, no No, pero vamos a hacer así Un poco más de Volumen Volumen pistolero Y esto Así Maravilloso Ok Se queda así Una desert eagle Súper absurdísimo Pulsa B En los campos de nieve Para disparar el arma Puedes apuntar Usando el Panel de control Levillato En los campos nevados También con las páginas Arancadas del libro de la vida Tienes que recoger Cuatro de ellas Para poder salir Por el portal de ese nivel Por favor Date prisa Ahí está aquí Su familia Diciendo tu ayuda Bueno Es otro juego De estos de Nintendo En los que necesitas Eh Encontrar cosas Para pasar el nivel Vamos allá En el anterior Me he dejado Un 0,5% De limo Toma ya Ole Míralo Con su desert eagle Buma Ay Rompe ese montón de nieve Para obtener bolas de nieve Ahora Munición Balas Balas de toda la vida Oh Necesitamos una nube tormentosa Se moverán Para ir a antes de avanzar Bueno Esto no va a ser Una nube Vale Vamos a salir Desde el lore Va a ser un super pájaro Vale Va a ser un pájaro Que La mitad sea pico Este va a ser el pico Aquí el buen ojo Me gustaría poner Cara de circunstancias Pero sería como demasiado complejo ¿Cómo le pongo cara de circunstancias a un pájaro? Morado Lo vas a hacer morado Ay Me he equivocado Oh No puedo ya Ay Qué asco Bueno pero puedo Ahí Le eche Puedo borrar Un poco Todo ¿Y el ojo? Cara de circunstancias No Quiero que el ojo esté en mitad de la Quiero que el ojo esté en mitad de la cuenca Se va a hacer el punto Justo ahí Y alrededor del ojo No No puede tocar Ahí Vale El ojo Pintamos de blanco Una alita No Ahora Y patitas Maravilloso Perfecto Ahí está Es el pájaro Sí El buen pájaro Nube tormentosa Esto es obviamente una nube tormentosa Bueno Tenemos aquí una hora ¿No? ¿Era aquí o ahí? Ay Mírala Míralo Míralo Visila Míralo Sí Míralo No ¿En serio? Anja Ofreste Si Tengo Otro En serio En serio Si Ingeniet Cela Pues En serio Radio Como Ahora no hace falta apretar para correr, parece que corre de predeterminado. Bueno, si quisieras ahora podrías cambiarlo. Luego de hecho creo que se puede cambiar todo. Todos los dibujos los puedes cambiar, creo. Vale, ¡puedo! ¡Maravilloso! ¡Hala! ¡Unos menos! ¡Vamos! ¿Qué hará este? ¡Ah, ya está! ¡Ah, qué fácil ha sido! ¿Has encontrado a Isaac? ¡Me has salvado! ¡Alabado sea el creador! ¡Tengo una tienda en el pueblo! ¡Nos encontraremos en el portal de salida! ¡Adiós, Isaac! ¡Adiós, Isaac! ¡Adiós, Isaac! ¡Adiós, Isaac! ¡Adiós, Isaac! ¡Adiós, Isaac! ¡Adiós! ¡Adiós, Isaac! 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 Una buena nube. Una buena nube. Una muy buena nube. Mola un huevo, tío. El juego es más simple que una patata, pero mea de mía. Luego llegan los plot twists. Y se complica la cosa. ¡Pulsa más con el panel control para deslizar la colina abajo! ¡Wiii! ¡Oh! Puertas sin ningún tipo de uso. ¡Oh, no! ¡Qué asco daban estos! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Qué asco daban estos! ¡Oh, no! Los murciélagos. Luego, cuando había más... ¡Wow! ¡Me acabo de acordar de un boss! ¡Que era horrible! ¡No, no! ¡No! ¡Bien! ¡Ey, ey, ey! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡A ver! ¡Ten Unreal! limo de sombras. O sea, pegajoso, que se atraviese. Ya está. Ya está, así muy fácil. No, vamos a hacer un murciélago. ¿Qué te parece? Creo que voy a poner la otra paleta. Vale, vamos a hacer... No hay más. Vale, la paleta las compras, creo. Vale, vale. Es que no me va a quedar bien. Vamos a hacer una verde. Con esto. Ya está, tampoco hace falta mucho más. Con que la identifiques y sepas lo que hace sencillamente. Sencillamente, pues ya está. Así. Limo de sombras. Clarísimamente. Un par de... Como si fuera un árbol de la vida corrupto. Ok, ya está. Madre mía, el perro. ¿Qué es esto? Eh... Uh... Vale, nada. Vale, ¿sabes? Oh, la página. La página del libro. Parece que te hundes en la plataforma esa. Uf, el perro Ay Como que la gente entra y no me Tira la puerta después Pasa lo que pasa Ay, pues es largo el nivel este, ¿no? Voy a cerrar yo un momentito Ya está Todavía hay dos páginas, madre mía Uy, no, me caí No está pensado eso, ¿eh? Oh, vale Esto no es Obligatorio, creo Creo que salvar o raposa no era obligatorio Has encontrado a Cindy No, 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 no ¡Vamos a dar todo! Qué monedad Una niña Es un poco incómodo, lo admito Pero bueno Tercera página Queda una Cuántas ha habido en esta zona Uno menos De algún modo parece que no va descargando el mapa Y por eso se quedan cargando Has encontrado una ficha de habilidad Encuentra tres para desbloquear un movimiento especial Madre mía ¡Puede pájaro! Cosas útiles para la tienda Uf, espero no haberme dejado la página ¡Puede pájaro! ¿Tiene otra? No, no, no... No, no, no... No, no, no... No me quería caer. No, no, no... Los diseños están muy bien, pero quiero páginas del libro. Realmente me importan. Ay, qué tonto. No hay de ser, tígol. 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 No lo pegas con el flow. No se le hace con el flow. ¿Cuál es tu flow? Sí, no lo pegas con tu maíz. Tú es el flow. Sí, sí, sí... Ay, ay, ay... ¿Tú, tú, tú? Cuando no vaya tan mal, lo disfrutare el doble. Estoy segurísimo Pero bueno, de momento Aguantaremos Uy Ay, no, 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 no Leche, otra vez, ha ocurrido Vale, ya, ya está Vale, ahora Vamos No Vale, el botón ese que te Que te minimiza la pantalla Mi mayor enemigo Has encontrado a la mujer de Isaac Muchas gracias Tenía tanto miedo ¿Qué? ¿Que has salvado a mi hija? Alabado sea el creador Ay No quiero morir No, le eche Que no me acuerdo como se Como iba el auto guardado en este juego Es verdad Si coges de la página Mueren todos los de alrededor Ok No, le eche ¿Puedo? Bien Solo un nivel llevamos, eh Madre mía Una hora y un nivel Van a dar ayuda para bajar por la colina Ayuda ¿Qué ayuda? Oh, qué guapo ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? A ver, es que no puedes poner mucha imaginación a esto, ¿sabes? Ah, bueno, sí Se me ocurre De hecho, creo que ya lo hice De niño Me suena un montón Haber hecho esto Hacer un... Hacer un... Aquí le ponemos una... Un ojo blanco Ah, así Un menos Esto así Podría haberlo hecho mejor Esto así Y esto así Y es un bilbala No está mal Oye Es un bilbala En realidad es un bilbanzai Los grandes son los bilbanzai Buf, los frames Van a sufrir ahora, eh No te creas De hecho De hecho va incluso mejor No Buena Las cuatro páginas Y si no las tienes Te comes una mierda muy grande, eh Lo vamos a pasar mal Como no las pillemos Como las tres Maravilloso ¿Cuánto llevamos de streaming? No mucho, ¿no? Eh... 52 minutos ¿Cuántos niveles hay? Eh... 15 15 niveles Bueno Da para... 5 o 6 directos ¿Tení en cuenta que en un nivel hemos hecho uno? En un directo hemos hecho uno ¡Guapo! ¡Maddie! Cindy Estábamos inquietos Pedón Que de abucada mamá Está bien Pero debe ser buena Y no irte corriendo sola ¡Guapo! ¡Ey, ey! ¡Ey! ¡Eisa! ¡Eisa! ¡Cómo me alegro de que pudieras volver! Ha sido gracias al Villator No tuve que andar mucho para toparme con Wilfred Me cuesta creer que Wilfred siga vivo Después de lo que hizo con el libro de la vida ¿Qué pasa con ese tipo? Nos tropezamos con él en el puente y parecía tener el control de la oscuridad ¡Wilfred es el causante de este lío! ¡Oh, Dios mío! ¡Ey! ¿Qué hago yo ahí? Estoy ahí Ocurrió hace muchos años Varios años antes de que tú nacieras Wilfred era un miembro respetado del pueblo Pero tenía ideas comunistas Siempre en el centro de atención Wilfred cuestionaba la prohibición De diseñar nuestras propias creaciones En el libro de la vida Me dijo que se podía hacer mucho mejor ¡Qué tonto fui! Por no darme cuenta de lo que era capaz Wilfred se coló en la sala de creación Y robó el libro de la vida No tenía muchos motivos en realidad Se llevó el libro a su casa Y dibujó en las páginas Pero no sabía dibujar Pero las creaciones eran negras Deformes Pronto descubrí sus manejos Nos enfrentamos Nos enfrentamos a él Y pre y preso de furia Arrancó las páginas del libro de la vida Las arrojó al viento Lo rodeamos y recuperamos el libro Pero Wilfred escapó y huyó del pueblo El creador se afligió por la pérdida Y se llevó la sala de la creación Muy bien, bien hecho Quedamos abandonados a nuestra suerte ¡Qué buen dios misericordioso! ¿Cuántos mensajes tiene este juego en realidad? Guardé lo que quedaba del libro bajo llave Pero ya era tarde El sol se enturbió Estrellas y luna palidecieron Y finalmente La llama eterna Parfadeó Y se apagó Una sombra se extendió alrededor del pueblo Y todos se fueron a buscar un nuevo hogar Y todo por Wilfred Pequeño bastardo Ya veo Las páginas perdidas Para restaurar nuestro pueblo Tenemos que reunir esas páginas Me tengo que marchar Mi tienda está sumida en la oscuridad Leviator, visítame cuando haya vuelto la llama eterna El creador nos ha dado un héroe Y tú, querida Mari Nos has llenado de esperanza Star Wars 9 Creo que tenemos un problema El pedestal de la llama eterna se esfumó No se esfumó Perdió el color En el libro de la vida debe haber lugar Para la página de la llama eterna Esa animación mola un montón A mí me gustaba mucho Uff, ya está otra vez dentro Ahora todo depende del creador Creador, necesitamos un sitio donde guardar la llama eterna ¿Nos ayudarás a colorar el pedestal del pueblo? Sí, claro Obviamente va a ser el horno de la primera llama Aunque no sé cómo hacer eso No se me ocurre cómo hacer el horno de la primera llama Esto parece bastante obvio ¿No? No. No 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 Voy a hacer algo así... No, no... Ahhhh... Luego, esto así... Y esto de... ¿Oscuro? ¿Pero por ejemplo? No sé. No, eso no. Ah... Ah, ah... No. ¿Estas en la parte blanca? Vale, esto claro. Y esto de negro. ¿Por qué no? Ay, a mí me cuesta mucho pinchar un pixel exacto cuando no existe. ¿Ves? Ese pixel no. Uy. Uy, fuck, pues le ha cagado. Ahora. Como no existe el pixel ese, no puedo hacer zoom. También es verdad que tengo zoom. No lo había pensado. Vale, pues ya está. A veces y eso así un poquito. Así. Ok, está perfecta. La llame eterna. Uy, no, ahora. Hala. Ahora cuando vayamos a la tienda lo vamos dejando ya. El pedestal del pueblo tiene un aspecto fabuloso. ¡Buen trabajo! Oh, creador, ¿te gustaría elegir el color de la llama? A ver, el rosa de este me tienta, pero... No sé, no sé, jala amarilla. La llama. Ha vuelto la llama eterna. Ahora el creador puede retirar la oscuridad que envuelve mi tienda. Leviato, gracias del nuevo puerto ayuda. Ven a verme otra vez cuando la oscuridad se retire a la tienda de Isaac. La llama eterna tiene el poder de eliminar la oscuridad del pueblo. Toca la llama eterna. ¡Zoom! Madre mía. 75% de CPU. ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué le pasa al emulador este? No sé. 71% ¿Qué está ocurriendo? No entiendo. Ahora. Madre mía, la CPU. ¿Cómo está? El creador lo ha conseguido. ¡Desapareció a la oscuridad! La tienda está hecha un desastre. Necesito tiempo para limpiarla. No olvides venir pronto a visitarla. Estoy seguro que encontrarás que gastar tus vales rapo. Hola, Leviator. ¿Puedes acercarte? Este es el pozo de los deseos del pueblo. Joey y yo tirábamos piedras dentro cuando éramos pequeños. Nunca pasaba nada hasta que un día Joey tiró dentro una moneda rapo y saltaron fuera cinco monedas rapo. Mi padre nos engañó por jugar aquí. Pero no creo que le moleste que lo uses tú. Pulsa A para decidir cuántas monedas tirara. Estoy dentro de monedas para obtener premios. Si tuviera 10.000 monedas rapo, ya estuviera todas al pozo. Podría ocurrir algo interesante. Ey, estuve curioseando por la sala de creación mientras estabas en los campos nevados. Ven a verme allí. Quiero enseñarte lo que he encontrado. Bueno. Echas dinero y pasan cosas. Pero. Paso. Ha hecho cinco. Y ya está. Bueno, si echas 10.000, supongo que pasará algo. Y ya está. Ah, no. Cero. Ahí no puedo entrar aún. Vale. Pues vamos a... A la sala de creación. Ahí está. Gracias por venir, Levillator. Estuve curioseando por la sala de creación. Madre mía, la CPU como está. Voy a dejar a Google de grabar, eh. Y encontré unos libros antiguos con dibujos. Dentro de la sala de creación podrás ver lo que hay dibujado en el pueblo. Y también crear más héroes que nos ayuden. Adelante, toca la sala de creación. Cuando hayas terminado, voy a visitar a mi padre. Sala de creación, me voy a dejar que darle. Bueno, esto te deja dibujar literalmente todo lo que... Todo lo que tienes ya. Lo puedes cambiar. Pero no quiero cambiar nada. Todo se queda como está. Hala, vámonos. Voy a hacer tres héroes, pero... ¿Qué más da? Terminamos esto y nos vamos. Ah, esto no lo decía el alcalde. Entonces la tienda de Isaac se ha librado de la oscuridad. Creo que ahora se quedará aquí. Isaac y su familia han regresado. Población más tres. Un trabajo excelente. He estado pensando. Nuestro pueblo tenía tanta vida antes de desapareciera el sol. Si el creador pudiera diseñar de un nuevo sol, tal vez volverían a los aldeanos. Atraviesa el portal nevado y entra en las cuevas de nieve. Ya está. Y ahí está el sol. Bueno, lo vamos a dejar aquí. ¿Cómo apago el juego? Dejo de jugar. Quiero dejar de jugar. ¿Cómo? Le doy a grabar. Bueno, puedo grabar el estado. Uno. No sé, voy a grabar. Y ya está. Vale, pues lo dejamos aquí. Que el ordenador va a explotar. ¡Hala! Adiós.